Prepara conmigo esta deliciosa ensalada de repollo con tomate, pepino y aguacate. Primero vamos a cortar el repollo a la mitad, quito el tallo y después otra vez en mitades. Comenzamos a picar muy delgadito, lávalo muy bien con agua fría y vinagre y después lo escurrimos. Cortar el pepino y el tomate en rodajas. La ensalada la preparé con una vinagreta básica que puedes encontrar la receta en mi canal. Mezcla muy bien y ahora vamos a cortar el aguacate en rodajas y picamos el cilantro finamente. Dos cucharadas de cilantro muy bien picado, también puedes usar perejil. Ahora a preparar esta deliciosa ensalada, añade un poco de la vinagreta al repollo para que le dé un sabor extra. Ponemos los pepinos, aquí lo puedes hacer a tu gusto, también puedes poner todo junto y combinarlo. Y por último más vinagreta, gracias y nos vemos en un próximo video.